Ok. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Gracias por unirse a este webinar. Bueno, quisiera empezar diciéndoles de que, recuerden siempre de que hay cosas que parecen que son muy difíciles de lograr, no son imposibles. Y frente a eso, lo que tienes que crear es siempre la mejor solución ante eso. Y sobre todo sobre estas épocas que estamos viviendo, recuerden, ante los problemas a veces salen las mejores ideas. Y es por eso que identifico que en estas épocas aparecen los diplomados que pueden ser por internet. Y eso les ofrece a muchos de ustedes una mejor posibilidad. Quizás una inversión un poco más baja. Entonces, como les dije, quizás por esa situación ustedes puedan sacar un poco de ventaja con los diplomados. Que pueden ser por internet, pueden tener algunas muchas otras cosas. Entonces, es por eso que hoy día espero que aprendan, aprendamos todos esta posibilidad de sacar ventaja de los diplomados. Y que luego, cuando terminen de estudiar la universidad, puedan siempre tener una diferencia con referencia a los otros chicos, que sean sus compañeros de clase, sus colegas. Quizás el simple hecho de estudiar un diplomado fuera a significar para todos ustedes el ser el diferente. Y entonces, espero que eso se lleven después de este webinar. Entonces, bueno, les presento a la universidad Pittsburgh State University. La presentación va a ser en español. Y bueno, las preguntas las vamos a dejar siempre al final, para no interrumpir lo que Carmina puede decirnos. Entonces, yo voy a apagar mi micrófono. Entonces, actualmente, dependiendo de cómo va la conectividad, también apagaré mi cámara. Pero vamos a ir viendo, entonces, les recomiendo de que tomen nota y todo eso. Entonces, bueno, recuerden siempre también de que ustedes pueden tener contacto con EducationUSA para guiarles en el proceso de lo que se nos viene. Entonces, yo dejo de compartir mi pantalla para que Romina pueda presentar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Carmina González. Soy una alumna de Pittsburgh State University. Este es mi primer año aquí en la universidad. Y tomé unos cuantos cursos a distancia. Bueno, comencemos. Información general sobre Pittsburgh. La universidad en sí se fundó en el año 1903. Y desde entonces fue creciendo, fue aumentando. Y llegó hasta el punto donde hay 200 programas académicos en toda la universidad. Hoy en día hay 6.800 estudiantes en el campus. Y una de las cosas que le hace destacar a esta universidad es que su mascota en sí es un gorila. O sea, que en todos Estados Unidos uno va, busca un gorila y aparecería el gorila de la universidad, la mascota. La misión de Pittsburgh es proveer experiencias únicas a todos los estudiantes. Es una, en mi opinión, es una comunidad bastante amigable. Y no sé, dice, la integración en sí fue muy, o sea, aumentó mucho mi crecimiento. Pude hacer amigos muy rápido. Son personas muy cálidas y amigables. Este sería Gus, el gorila. Normalmente, dependiendo de las temporadas, suelen haber los juegos. Y, bueno, él suele estar ahí si la universidad apunta un gol. Entonces hace unos cuantos bailes, hay músicas. Es muy divertido. La universidad de Pittsburgh en sí está en el estado de Kansas, que sería esta parte del medio. Prácticamente en los límites con Missouri y Oklahoma. Esa sería la universidad para que vean. No sé si les parece un poquito chiquita o grande. Eso dejo para ustedes. Y, como les dije, esta sería la comunidad. Aquí dice, welcoming community and great university partner. Eso querría decir que es, como les había dicho antes, es una comunidad bastante cálida, muy amigable. Nos recibieron demasiado bien. O sea, cuando yo llegué recién, demasiado bien. En total, la cantidad de personas que viven acá son 23,000. Si uno quiere ir de compras o quiere visitar otros lugares como la capital, por decir así, que es Kansas City o Tulsa o otros lugares que son para hacer turismo, normalmente son dos o tres horas dependiendo de dónde quiere ir. Otra cosa que me llamó la atención cuando estaba decidiendo si ir o no, es el costo bajo y la seguridad para poder hacer todas las cosas. O sea, uno puede caminar en la calle, puede usar su teléfono. O sea, no hay muchos riesgos de robo ni ninguna de esas cosas. Algo que realmente me chocó cuando vine, pero en el buen sentido. También hay transporte público para todos los estudiantes. Yo me manejo caminando o si no en bicicleta. Este sería uno de los lugares en el downtown, o sea, en la ciudad. Este sería el downtown, aquí en la parte inferior derecha. Después arriba, este sería el café Roots. Y el de la izquierda también sería lo mismo, ¿verdad? Es uno de los cafés donde normalmente todos los estudiantes solemos ir a tomar café y comer, y pasar un buen rato. Acerca del enrolment o cómo inscribirse. Teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, que es 6.800, y los internacionales, que serían alrededor de unos 200, 300, si no me equivoco. Hay bastante variedad. Yo hice bastantes amigas asiáticas, Corea del Sur, Taiwán, China. De muchos lados. Vienen de todas partes. Aquí dirían la cantidad de personas que suelen ingresar a la universidad. Bachelors sería lo que es más o menos para licenciaturas, que es de un 82%. Associates, que creo que sería como una tecnicatura, es un por ciento. Para los Masters, que es MBA, 14%. Y después para especializaciones o para hacer intercambios, serían entre 1 y 2%. La facultad, hay muchísimos miembros, pero son 301 y son tiempo completo, aparte de algunos alumnos, por ejemplo, que trabajan dentro de la universidad, que sería a tiempo, tiempos designados, part-time. Como dice acá, faculty members serve as academic advisors for all students. Eso sería que muchas veces, cuando uno quiere recurrir al staff, también son alumnos que están trabajando aquí. Entonces, si es que tienen algún problema, lo más probable es que entiendan su situación y les ayuden. También, student faculty ratio es de 19 a 1. Después, diría el 71% de la facultad que trabaja a tiempo completo, siempre es un personal de calidad, o sea, que siempre tuvo un buen desenvolvimiento en lo que sería su área en sí, de su carrera. Facilidades y servicios. Este es un campus bastante grande, en 443 acres de muchísimas cosas y tienen 54 edificios. Tienen para cada carrera que uno quiere estudiar, hay un edificio diferente. Entonces, uno va de aquí para allá prácticamente por toda la universidad. Dependiendo de lo que sea el major, o sea, si sos un estudiante graduate o no, tenés unos edificios diferentes para las clases. Después dice, ah, eso es muy importante. Hay internet en todo el campus. O sea, que si uno tiene un plan de internet, prácticamente no es necesario tener el plan más alto de internet, porque si es que pasas la mayoría del tiempo en la universidad, hay internet gratuito. La biblioteca tiene más de un millón de items, o sea, si uno quiere buscar un libro o si es que en cierta clase les dicen que hay un libro específico en cual usar, puede que haya la posibilidad que uno pueda prestarle la biblioteca como para poder usar en vez de tener que comprarlo. En el bookstore, que es la tienda donde se venden los libros, cuando uno accede allí, hay la posibilidad de poder comprar los libros, ya sean nuevos usados o también rentar por el periodo estudiantil. También la universidad cuenta con los dorms, como les solemos llamar, que serían las residencias estudiantiles donde uno puede quedarse allí, que cuentan también con los patios de comida, que son para los estudiantes. El Student Recreation Center, que sería básicamente el gimnasio, es bastante amplio, dos pisos, y cuentan con muchos, es bastante accesible para lo que uno quiere hacer, desde ya sea volei, béisbol, softball, para todas esas cosas, eso hay en el gimnasio. Está reconocido por ser uno de los campos más seguros, y también cuenta con un edificio donde estaría el International Programs and Services, que sería una oficina donde si cualquier alumno internacional tiene una duda, pueden ir allí a consultar. Yo ya fui varias veces, por eso. Este sería un video de la universidad. Hola, y bienvenidos a la campus de la Universidad de Pittsburgh State University. Hoy vamos a ver some of the cool stuff around campus y incluso en el entorno. So, let's take a look. La de la Universidad de la Universidad de Madrid es un hub de la Universidad de Madrid, que es un evento de la Universidad de Madrid a partir de la Universidad de Madrid. Events como Sorority Bid Day y la Student Activity Fair take place right aquí, y yo guarantee que no se va a ir a la casa en una habitación de la Universidad de Madrid. This is the Oberman Student Center. It's got everything from food to collaboration spaces to lounging areas, mini theater, relaxation room. It's also a place where you'll have the opportunity to get involved with student organizations like Student Government Association and Gorillaz Activities Forward. When it comes to living on campus, Swift State has a lot of options. One of our newest additions is Crimson Commons. Crimson Commons is where students enjoy modern apartment-style spaces, and it's also the place I've called home during my four years as a gorilla. To learn more about residence halls on campus, go to pittstay.edu. Here's one of our newest additions on campus, the Robert W. Plaster Center. Almost everyone who steps inside does the same thing. This place is phenomenal. Spanning 154,000 square feet, it houses an Olympic-standard indoor track, a 100-yard practice turf, 11,000-square-foot pro-maxima strength and conditioning center, and an HD video board. Student-athletes are extremely humbled to have this facility, which was due in large part from the student body, private donors, and the city of Pittsburgh. Right next to the Plaster Center is probably the most exciting addition on campus in decades, the Bicknell Family Center for the Arts. Since its grand opening, we've hosted former First Lady Laura Bush, three touring Broadway plays, and the 42nd President of the United States, Bill Clinton. This is hands-down the most prestigious performing arts facility in the region. And when you're a gorilla, you'll definitely want to check out all the different types of events that happen here, most of which are free to students. Another area we'll want to check out is Gorilla Village. Home to University Lake, Gorilla Village harbors a nice, relaxing atmosphere. A lot of students have made this a location to study and hang out in between classes. Just right across from it is Chamkin's Plaza, home to a one-of-a-kind, lifelike, bronze gorilla statue. Quickly becoming the hottest spot to take a selfie on campus. Champions Plaza features personalized pavers for whoever wants to have their message engraved in the Gorilla Walk. Multiple events, including tailgating, happen in this place right here. People are always asking, what is there to do in Pittsburgh? Well, with a little research, you'll find that there's something happening almost every week. From festivals to the popular Downtown Art Walk events, Pittsburgh has a wide range of entertainment and recreational activities to choose from. Whether you're student, alum, faculty, or staff, you know that Saturdays in the fall are crazy fun. Whenever Kearney Smith Stadium is packed with over 11,000 die-hard fans all cheering on their gorillas, it's an amazing feeling. And interestingly enough, our football program is the winningest college football program throughout the entire state of Kansas and all of Division II. But of course, you don't have to take my word for it. We would love for you to schedule a visit and come check for yourself. And, as we say, once a gorilla, always a gorilla. And, as we say, once a gorilla, always a gorilla, always a gorilla. And, as we say, when you form a group of friends, normally there's the ball, there's the cinema. There's a lot of things to do. Okay. A ver. Dice, shout out, congratulations to the International Programs and Service Office, International Students and the International Students Association of Pittsburgh State University. Básicamente, sería un reconocimiento a todas las organizaciones estudiantiles de alumnos internacionales. Yo, por ejemplo, soy de Paraguay. Tenemos una organización de estudiantes paraguayos, así como brasileros, hindúes, africanos. Y también, en sí, hay una organización internacional de estudiantes. Aquí, por ejemplo, destacan a varios estudiantes internacionales. Por ejemplo, Rush Tagore, que ganó una beca de mil dólares en esta beca que se llama Outstanding Academic and Leadership Award. Después, aquí menciona, como ya había dicho previamente, el International Student Association, donde se les otorgó un premio por el evento del año por hacer el International Food and Culture Fair. Que sería un evento muy grande donde se hacen comidas típicas de cada país y luego pasan a lo que sería un evento cultural dentro del Bickner, que sería el teatro en sí. Allí se hacen varias demostraciones como bailes, gente cantando o bailes típicos de cada país. Entonces, Marcus Jochum, que es un estudiante que creo, si bien lo conocí, se graduó este semestre. Él es el vicepresidente del International Student Association y fue uno de los dos estudiantes donde se le nombró como el mejor graduado del año. Lo mismo, otra vez, el International Student Association recibió el premio del presidente donde dice el Award of Multiculturalism, o sea, de promover la diversidad en el campus. Academics. Como mencionamos previamente, hay más de 200 programas académicos dentro de lo que sería, si alguien está interesado en hacer una licenciatura o posgrado, está el Colegio de Ciencias y Artes, el Colegio de Business, Educación y Tecnología. Luego, dentro de eso, otra vez, o sea, aparte en realidad, estarían los que son los programas de honores y los que son de inglés intensivo. Dentro de cada una de esas áreas se dividen en lo que sería todo lo que sería específico para un estudiante, o sea, cuál es tu carrera, qué es lo que te interesa seguir dentro de esa área. Dentro de cada una de esas áreas hay subáreas para elección. Dentro del Colegio de Artes hay, obviamente, Arte, Biología, Química, Comunicación, Inglés, Historia, Matemáticas, se enseñan lenguas, Música, Medicina, Física. Dentro del Colegio de Ciencias, Contabilidad, todo lo que sería sistemas de computación, Economía, Finanzas, todo lo que está relacionado también al sistema de un banco, International Business, que es uno de mis majors, Marketing y Management. Luego, en Educación, está todo lo que serían las técnicas de enseñanza y liderazgo, recreación, salud y desempeño de las personas y luego psicología. Dentro del Colegio de Tecnología hay una de las cosas que me llamó más la atención, está la tecnología automotriz, donde se ensamblan y desensamblan todos los autos. Es increíble, es algo que realmente me llamó la atención cuando llegué. Ingeniería, gráficos, construcción y también todo lo que tendría que ser fuerza laboral. Dentro del Colegio de Business, dice que es uno de los más destacados de la universidad porque ofrecen una educación a nivel mundial, donde los estudiantes están dentro de ese ambiente y pueden prepararse bastante bien como para poder sobresalir en un futuro. Dentro de eso, dice que el colegio en sí continúa a dar varios beneficios, como que aquí se le nombró una de las mejores universidades del país por Princeton. O sea, el Princeton Review es uno de los top 5 family-friendly businesses y es uno de los 10 mejores programas de negocios en América de acuerdo a The Knowledge Review Magazine. Como pueden ver acá, es uno de los más destacados. Yo también elegí por esa razón. El colegio, o sea, el Colegio de Tecnología. The Kansas Technology Center, o más conocido como el KTC, tiene alrededor de 280.000 square feet, que es bastante grande. Incluye alrededor de 13 computer labs y 70 laboratorios técnicos. Aproximadamente tiene un valor de 26 millones y eso solamente es el valor de cómo se ha equipado. Y mucho de eso fue proveído gracias a las asociaciones que tiene la universidad con varias industrias. Eso también es muy bueno porque le da a los estudiantes la posibilidad de poder experimentar. Sería más o menos la posibilidad de experimentar, tener esa oportunidad de poder estar ahí, poder hacer las cosas mano a mano con una empresa. Y eso te posiciona en un nivel superior donde sos más propenso a poder conseguir después un trabajo relacionado a tu carrera. Lo que dice ahí sería que en estos programas de tecnología, que serían ingeniería plástica, ingeniería de la madera y todo lo que había mencionado antes de todo lo que sería automotriz, son uno de los mejores 10 programas en su entorno de Estados Unidos. Aquí pueden ver una foto de lo que sería el KTC. Realmente no entra en la foto pero es bastante grande. Tiene una de las cosas que vi hace unos días cuando estaba caminando por allí es que tienen para cargar eléctricamente los vehículos. Me llamó mucho la atención. Colegio de Educación dice que es Top Online Graduate Education Program en el estado de Kansas, que sería, perdón, se me confundió el español y el inglés, pero sería uno de los mejores programas online en el estado de Kansas. The Only Integrated Psychology and Counseling Department in the State of Kansas, que dentro de eso está integrada otra vez la psicología. Todo el staff de la universidad son personas reconocidas, tienen varios, ¿cómo podría decir esto? Tienen varios logros en lo que sería su área de su profesión. Y tienen programas acreditados alrededor de todo lo que sería el Colegio de Educación. O sea, es bastante, a lo que me refiero es que este programa es bastante variado. O sea, no es que solamente se dedica a la educación. Si uno tiene un interés de poder mezclar con alguna otra cosa, se puede hacer. Entonces, eso hace el currículum un poco más interesante. Ese sería el edificio de lo que sería educación. La verdad, nunca me fui ahí porque yo soy de políticas y administración, pero es un buen edificio. Colegio de Artes y Ciencias. 100% job or graduate school placement for math students. Eso sería que 100% de los trabajos o los que son estudiantes que están buscando un MBA, tiene una probabilidad de 100% de poder conseguir un cupo en lo que sería la universidad. 90% acceptance rate into medical school for pre-medicine, biology and chemistry students. Sería 90% de lo que sería en ratings de aceptación, en lo que sería para las carreras de pre-medicina, en las ramas de biología y lo que sería de química. Tiene una iniciativa de Polymer Chemistry. Está reconocida la escuela de nursing, está reconocida a nivel nacional. Uno puede tener un doctorado en lo que sería nursing practice, que sería enfermeros. Todo el staff de vuelta son muy reconocidos. Y también uno puede ganar ese reconocimiento siendo un estudiante. New Big Nill Family Center for the Arts. Todo lo que es ciencia o artes. Si uno quiere hacer una presentación o si es que uno es un estudiante de artes en sí. Hay varios eventos que pueden ser en el Big Nill. Y si uno quiere ir también como estudiante para poder ver, pueden ir. Recasting Program produces guerrilla football and basketball games. De vuelta a la universidad tiene su propio programa. Y diario, donde uno publica todas las cosas, todos los eventos que podrían haber en la universidad. Tanto como los juegos y todo lo que sería artes en sí. Aquí pueden ver algunas fotos de estudiantes. Y a ver, esos serían todos los partnerships que tiene la universidad con estas empresas o reconocimientos en sí. En cursos de inglés intensivo. Two 15-week sessions during the academic year, August, December, January, May. And one nine-week session during summer, during July. Eso sería, son sesiones de 15 semanas durante el año académico. Que normalmente aquí es, o sea, no sé cómo sería en el de Perú, pero normalmente en Paraguay es desde febrero hasta noviembre. Pero aquí sería el año, el año educativo en sí sería de agosto-diciembre y de enero-mayo. Y luego está, si uno quiere venir por verano, o sea, en el verano, aquí en las vacaciones aquí, son nueve semanas que son entre junio y julio. Hay dos tipos de niveles de inglés intensivo que serían el intermedio y el avanzado. Aquí dicen, el tercer punto, son 18 horas a la semana en clase. Hay cursos de gramática, de lectura, de comprensión oral y también para poder hablar, practicar el habla, escribir y todo lo que tenga que ver con preparación de uno mismo como estudiante. Y también, algo muy importante, successful completion is equivalent of a 79 TOEFL score and it could be substituted for a TOEFL requirement. Eso quiere decir que, si aún no tomaron el TOEFL, eso sería un examen diagnóstico. Yo diría que es diagnóstico, pero es algo que te dice cuánto es tu nivel de inglés con respecto a lo que es lectura y comprensión. Y también cuando hablas con una persona. Y lo que te pide aquí es que tengas al menos 79 en el examen o más. Student Center. Pittsburgh State offers students more than 150 student organizations to complement the classroom experience. Como les había mencionado antes, esta universidad tiene varias organizaciones estudiantiles. Como les había mencionado, yo soy el PSA, Paraguayan Student Association. The International Student Association organizes fun activities for international students in the community. Eso es muy cierto, la verdad. Normalmente solemos tener, dependiendo del semestre, solemos tener Diwali. Es una fiesta bastante grande donde están, que es organizada por el ISA, que sería Indian Student Association en este caso. Y vamos a tener antes de todo lo que pasó aquí, el carnaval de Brasil. Y luego dice, there is a rich variety of social and cultural activities on campus. Que es una variedad muy rica de lo que es todas las actividades sociales y culturales en el campus. Eso sería cuando uno llega recién aquí, hay una organización o un evento que se llama Pitfall Program, donde uno puede llenar un formulario y luego va a las reuniones, donde conocen a una persona que quiere ser tu amigo, que es una persona que normalmente ya vive aquí desde hace un buen tiempo. Y es como una familia. Yo soy parte de este programa, yo también tengo mi Pitfall y normalmente solemos salir a tomar café o a caminar o lo que sea. Pero es bastante bonito. Es algo característico de esta universidad. Acá pueden ver los Pitfalls, como les había dicho. Otra de las cosas que había mencionado cuando, referente a lo que es el movimiento en la universidad, como los buses, también hay la opción de poder rentar las bicicletas. Este es Don Smith, es un señor bastante bueno y religioso. Como dice aquí, que Campus Minister provides bicycles to students. Don Smith helps Eun-ji Lee of South Korea select a loaner bike at Campus Christians in Pittsburgh. The program this year alone has lent out about 250 bikes to international students at PSU. Eso quiere decir que Don es bastante, es un amor de persona. Cuando uno adquiere una bicicleta, en vez de tener que comprar, lo que puede hacer es, va con este señor, habla con él y le dice, ¿será que puedo rentar una bicicleta? Y no solamente él te dice sí, sino que te provee un manual de cómo son las reglas de tránsito con respecto a la bicicleta dentro de la comunidad para prevenir accidentes. Es bastante accesible. Uno paga, usa la bicicleta y luego dejan con él otra vez y les devuelven el dinero. Orientación. Eso quiere decir que es, orientación, son cuatro días donde al llegar uno, les dan una explicación de lo que es la universidad, cómo es el sistema, cuál sería el uso, cómo es la cultura en sí, en esta ciudad, qué es lo que se suele hacer, qué normalmente, mis concepciones que solemos tener, qué se suelen aclarar, y cómo son conferencias dadas por alumnos internacionales, entonces uno siente esa proximidad con otros estudiantes. Y a la par, puedes hacer varios amigos, recorren la universidad, tocan la campana, cosas así. Dice, free shuttle from regional airport for new students. Eso significa que cuando uno llega recién a la ciudad de Pittsburgh, en el aeropuerto, hay unas fechas donde la universidad en sí mandan vehículos como para poder alzar a los estudiantes. Assist with filling out required forms. Como es Estados Unidos, normalmente hay varios documentos que uno tiene que llenar, como para poder, por seguridad, más que nada, y también para tener un registro, ya sea, por ejemplo, lo de salud, que es muy importante. Assist with finding housing and setting up a bank account. Como les había dicho, uno de los forms es el tema de abrir una cuenta estudiantil aquí, que es muy importante. Para poder pagar todo lo que sea educación, todo lo que sean libros, para cualquier cosa, que es muy importante. Como les dije antes, también hay el tour del campus. Dice, community tour using free public transportation. Todo lo que se hace en el recorrido de la universidad en sí siempre está acompañado por transporte público gratuito. O sea, siempre es, ya sea eso mediante amigos, es bastante lindo. Luego dice, welcome luncheon with PSU administration. Sí, una de las cosas más destacantes de orientation es la comida. Hay bastante comida. Cuando llegamos recién, Dios nos libre, había demasiada comida. Normalmente no solamente hay comida en la universidad en sí. Hay casos en donde, por ejemplo, yo fui a una iglesia donde se daban comidas, daban, por ejemplo, arroz con pollo, y uno tenía para elegir, habían otras cosas más, luego teníamos postre. O sea, es bastante lindo y placentero. Eso creo que ya leí, sí, creo que sí, pero bueno, lo que sí, lo importante es que no, cuando lleguen recién, van a tener comida. Opportunity to request an American friendship family. Uno tiene la opción para poder tener pitfalls, que serían amigos, residentes de la zona de Pittsburgh, o también poder tener una familia, o sea, poder ir junto a una familia, por ejemplo, los fines de semana, para poder experimentar todo lo que sería la cultura americana en sí, acá en el estado de Kansas, al menos, ¿verdad? Ellos aman el pollo frito. Assist with any immigration issues. Si es que alguno tiene algún problema con documentación, no duden de ir a la oficina de los internacionales, son bastante buenos ahí, ¿saben lo que hacen? Meeting with academic advisor and enrollment. Una de las primeras, o sea, las últimas cosas que hicimos cuando estaban cerrando ya la orientation, normalmente tenemos un form donde dice, ¿cuál sería lo que queremos seguir? O sea, nuestra licenciatura, ¿verdad? Y acuerda lo que es tu licenciatura, se te asigna un advisor, o sea, una persona que está relacionada a lo que sería tu carrera y la que te da una recomendación de cuáles serían las mejores materias para tomar por semestre. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede armar su horario estudiantil. Y, sí, acá están. Normalmente, a los alumnos, de acuerdo a los días de orientation, o de acuerdo a lo que sería el calendario estudiantil, cuando llegan sí o sí la universidad provee los medios como para poder buscarles desde el aeropuerto. Bienvenido a Pitch State. Yo no estoy ahí, pero bueno. Normalmente siempre nos sacamos fotos, todos juntos y después por país. Es muy lindo. Referente a lo que sería housing, habíamos hablado que la universidad de por sí provee todo tipo de viviendas para los estudiantes. Aquí dice, O sea, que la capacidad de proveer vivienda de los estudiantes va para más de 1,050. Residence halls include computer networks, cable TV, refrigerators, and furniture. O sea, aquí es algo que no tienen que preocuparse. Las residencias estudiantiles incluyen Wi-Fi, incluyen cable, o sea, si quieren ver algún programa, incluyen lo que sea, las refrigeradoras y muebles. Family housing available. En caso de que uno no quiera estar en los dorms, puede estar con la familia. Dining plans available, providing many meal choices in the on-campus dining hall. Dentro de lo que sería el patio de comidas, uno tiene la opción de elegir varios tipos de... varios tipos de meals. O sea, serían... serían varios tipos de... O sea, si uno quiere tener un horario designado de cuándo comer, o si quieren tener cierto tipo de dieta, creo que hay todas esas opciones a disposición del alumno cuando tiene que quedar en el housing. También, off-campus housing within safe walking distance, que es lo que yo estoy haciendo, sería vivienda fuera de lo que es el campus. O sea, no solamente la universidad te provee vivienda dentro de las instalaciones, sino también afuera. Siempre tienen contacto con los negocios de... O sea, los administradores que quieren rentar sus casas en los alrededores de la universidad. Este sería el Student Health Center, el de aquí arriba, que habíamos hablado. Luego está... Este sería el WID, la pileta del WID Center. Este es el REC, Student Recreation Center, que sería el gimnasio. Tuition. Undergraduate tuition, si es licenciatura por un año, sería por un año entero, serían $18,762. Dentro de eso estaría lo que es las expensas, que sería el segundo ítem acá, que sería $7,996, más lo que sería el seguro médico por dos años. Y los libros, todo eso equivale a $29,530. Intensive English Program Tuition, que sería 15 semanas, lo que sería el pago de las clases, $6,588. Las expensas de vivienda, $3,998. Seguro médico, $338. Libros, $500. Total, $11,824. Esto sería aproximadamente entre los... Siempre, esto es teniendo en cuenta años anteriores, o el año pasado y este año. Esto serían los costos aproximados del 2019-2020, que sería lo del semestre de otoño, y teniendo en cuenta el semestre pasado, que fue de primavera. Estos están sujetos a cambios. Scholarships. Honor's College Scholarship. Esos serían las becas. Presidential Award. Uno, si es que el semestre se esfuerza, puede llevar a tener un honor otorgado por el presidente, que serían $9,500 dólares por cuatro años. Esto está premiado por la universidad, $4,500. Lo que sería el deadline, sería la fecha límite, como para poder aplicar a esto, sería el 15 de enero. Bueno, Academic Excellence Scholarship. Eso sería, por ejemplo, si uno mantiene un buen promedio, sería entre 3.5, 3.78. Puede estar en la lista como para poder ganar hasta $2,000 a $6,000 dólares en lo que sería el primer año estudiantil. Esto sería una sola vez. Luego dice International Advocate Scholarship, que sería, sí, para algo que es para internacionales, sería creo que durante la orientation, es $1,000 dólares, que puede ser renovable. Luego dice Academic Department Scholarship, que sería por cada edificio de la universidad, dependiendo de cuál sea tu carrera dentro de cada área, se te otorga un scholarship dependiendo de tu promedio. English Language Requirement, TOEFL. Dice, 68 generalmente en lo que sería el test online. Eso sería ambos para los que quieren una licenciatura o los que quieren un MBA. Y dice que, at least 15 in each section is also required in each section. O sea, normalmente el examen TOEFL tiene varias áreas y normalmente son de 20 puntos cada uno. Y lo que dice es que al menos tener un puntaje de 15 en cada sección del examen, o sea, TOEFL. O IELTS. Dice, 6.0 overall with 5.0 in each band, undergrad or graduate. Dependiendo de lo que sea la carrera de cada uno, esto sería el requerimiento mínimo. Sería 5.0 de 6.0. O algunas veces, dependiendo de lo que sea la carrera de cada persona, piden un puntaje más alto. PTE sería 47 generalmente para ambos. O sea, que pueden ser todas estas opciones, tanto como ser parte del curso de inglés intensivo. Precedimientos de admisión. El primer paso sería completar lo que sería el online application. Sería un formulario online. Luego de terminar eso, se tiene que pagar un fee de 60 dólares y presentar los documentos correspondientes que serían el paso 3. Que serían, por ejemplo, los grados que uno tuvo en el colegio, un bank statement que sería quién es el encargado de pagar por tus estudios y tus resultados en el TOEFL, IELTS o PTE. Luego de eso, el proceso de aplicación. Normalmente la universidad se toma unas 48 horas máximo. Y dicen conditional admission offered. Que sería, no sé, es bastante raro. Pero si es que uno quiere acceder, hay todo tipo de variedades. Uno puede elegir varias cosas y puede contactar con la universidad de ser así. Los deadlines, las fechas de aplicación para el semestre de otoño es junio, el primero de junio. Para spring sería el 15 de octubre. Y para el de verano sería el 1 de abril. Ese sería el Ross Hall, que es el de ciencias sociales. Yo estoy, una de mis licenciaturas es también en ciencias políticas, con énfasis en relaciones internacionales. Dice, application fee waiver for all undergraduate students who attended this webinar. O sea, todos los que quieren, todos los que son, están buscando una licenciatura y están en este webinar, tienen un regalo de la universidad que sería el, el, no tienen que pagar el fee de la application. O sea, 60 dólares, no. Esto es un regalo de la universidad. Lo que dice, para poder obtener esto, to receive the application fee waiver. Completar la aplicación online. Luego tienen que mandar el email a iadmit at pittstate.edu. Y tres, contarles a ellos que ustedes fueron parte de este webinar y la fecha del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmina. Entonces, procederíamos a preguntas, respuestas. ¿Qué te parece? Bueno, normalmente cuando hago webinars, la forma como hago es, los estudiantes escriben y yo leo para todos. O sea, que todos puedan saber la pregunta y la respondemos. ¿Te parece? Sí, sin problema. A veces nombro los nombres también. Algunos chicos les gusta que sepan, que sepamos los nombres. Entonces, eso es lo que te recomendaría. Entonces, por favor, escriban sus preguntas. Hola, profesor, Cristian. I am Cristian, too. But I have a question for maybe the advisor. I want to know about the scholarship for English program in Pittsburgh. Is it possible, the scholarship, maybe, or no? Amber, I think this is a question for you. Sure, Carmina. Thank you. And you might have to translate, so don't leave yet. But let's see. Cristian, can I now share my screen so that I can show them? Okay. 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 Thank you, Carmina. By the way, you did an awesome job. Awesome. Yeah, no, thank you. Okay, so I'm going to show you the PSU website. This is the PSU website for international programs. If you scroll down to international admissions, you'll see scholarships. Here, we have all of the scholarships for international students. So international students can apply to all of these scholarships. And they are stackable. Which means you can get more than one. You can get multiple scholarships to pay for your tuition and for your housing. So that's a scholarship. If you are accepted to PSU, you will automatically get the Guerrilla International Scholarship for up to $6,000 per year. You had a question about the Intensive English Program Scholarship. So let's go back. Yeah, he asked that if you want to do the Intensive English Program, you're likely to get a scholarship for it. And yes, yeah, you, you are. There are scholarships available for the Intensive English Program. I'm not sure where they would be. Let's see. Costs and scholarships. There we go. I'm not seeing it on there, but I do know that we have a scholarship for the Intensive. Oh, there we go. Okay. Click on that. So these, these are the costs and the scholarships for the Intensive English Program. We, you, you would get a $1,000 scholarship for each semester if you attended the Intensive English Program. So I'm going to go ahead and I'm going to put this link on the chat. So to visit the Intensive English Program website, click here. So there you go. So you can visit that on your own. Oh, Amber, that's private, I think. Oh, that's, that's, oh, shoot. Well, let me do this again. Let's see. There. Okay. Thank you, Carmina. Okay. So any, any other questions or maybe Carmina, if you could ask. Yeah, yeah, yeah. So it says Sergio Venero asked if you have MBA or PhD programs, but like online. Yeah. Yeah. So. What would you have? We don't, the PhD program will not be online. No. No. But let's see. But I believe graduate is online, isn't it? Oh, yeah. Yeah, yeah. Definitely. So let me hide that. So again, I'll copy this link so that you can visit the site on your own. But this is the online classes at PSU. All students would get in-state tuition. Mm-hmm. This is undergraduate degrees. Mm-hmm. And master's degrees. So we have lots of master's degrees online. We also have specializations, certificates, so lots of different options if you would like to study online. Mm-hmm. And I will post that on the chat. So there's a message from Carlos. It says about online summer courses. Okay. Yeah. Is he just curious about online summer courses? Yeah. If there are online courses and if you're likely to get scholarships for them. So, yes, there are online classes throughout the summer. All of our courses will be online for the summer. So, you know what? I might – did he write that question in Spanish? No, he did write it in English. Oh, he did? Okay. Yeah. I just wanted to make sure he didn't need translation. Mm-hmm. So, yeah, all of our online classes, I mean, all of our courses at PSU will be online for the summer. Mm-hmm. And that means that you'll be paying in-state tuition. So you won't have to pay international tuition that you would pay to be on campus. It's in-state tuition. You had a question about scholarships. The way that scholarships work in the United States is that you have to apply for scholarships generally almost a year in advance. If you come to PSU and take classes on campus, we would give you that international guerrilla scholarship. But I'm not sure if that applies for online students. So I'm going to give you an email address. Let's see. Or actually, I'll show you who to email that question to. So. Brenda, isn't it? Huh? Brenda. Yeah, exactly. Yeah. If you, if you go to contact, you can either, you can either click on Brenda, contact Brenda or contact Vicki. Both of those, either one of either Brenda or Vicki will be able to tell you if you would be able to have a scholarship for the summer classes. So definitely email Brenda or Vicki. And I can, um, let's see if you have questions about scholarships for online and or summer courses, please email Brenda or Vicki. And here's, I'm going to give you the link to this page. There you go. Um, so, uh, Education USA Peru also said in Spanish, um, if you can explain more about, um, PhDs in this case or diplomados, uh, in este caso seria, uh, short-term courses. Um, short-term courses, uh, short-term courses, uh, uh, how are classes developed, uh, evaluations and the works that normally do? Sure. Okay. Great question. So we, your first question was in regards to PhDs. We have master's programs, but we only have one PhD program. So we have lots of different master's degrees, which are graduate degrees, but we have one PhD and that's going to be in the nursing program. So, um, let's see, nursing doctorate. So this program will be the doctorate degree. And it looks like it actually is online. I did not realize that, but, um, it looks like you can take classes online for this doctorate degree. Um, so that's our only PhD or, or D and I guess it's not even a PhD, it's called a DNP because it's for nursing. Um, so that, that's our, that's our doctorate, um, degree. Uh, your second, what was the second part of the question? Uh, short-term courses. Okay. Short-term. Yeah. Okay. Yes. We do offer short-term courses. Those are offered during the summer. And because of COVID-19, we won't be offering those this summer. Generally, it's something where you would come onto campus for a couple of weeks to a month. And, um, since we are not allowing students to come onto campus this summer, we won't be having the short-term courses. However, next summer, we will be having short-term courses. Um, and those, the, the short-term courses are in any area that you desire. Um, we, we make them to accommodate the student. So oftentimes it'll be a combination of English classes and courses and their desired field or in their major. Um, another question from Carlos, it says, it is possible that the online course is going to be added to my transcripts. Oh, yeah, definitely. Um, any courses that you take at PSU will be added to your transcript. Um, they're all, they're all university courses. It doesn't matter if it's online or not. Just to let students know, I just put a spreadsheet there to collect their data. So, um, um, por favor, he puesto ahí un documento. Eh, es bastante simple para que nos dejen sus datos, nombres, email, y de esa forma los vamos a contactar también. Eso yo los voy a enviar a la universidad para que les puedan enviar más información ya personalmente. Entonces, vuelvo a copiar el, vuelvo a poner el link, está ahí. Vayan a ese link y rellenen sus datos. No es nada complicado. Entonces, con eso los podemos contactar. Uh-huh. Okay. Are there any other questions? ¿Algunas otras preguntas? Uh, I have a question. If I want to study maybe in spring, uh, the class will be online too? No. Why, why, why is that a question? Because, um, because of the pandemic, right? Uh-huh. And we need, we have a lot of problems in my country for get, uh, student visa. Yeah. This is a problem for study maybe in spring. Sure. Well, um, we are only having on, we're only making students take online classes for this summer. This summer is the only time that we will be completely online. Starting this fall, we will have students back on campus. So, if next spring you wish to come onto campus, it would not be a problem. You would be able to come onto campus. Now, you mentioned that it could be difficult to obtain a visa. And we understand that if you apply to PSU. If you submit your application and for some reason you can't get a visa, we will automatically defer your admission to the next semester. Um, so I would encourage you to go ahead and apply the sooner the better because oftentimes you're able to get scholarships if you apply soon, but apply and if you have an issue with the visa, just let us know and we'll defer the application and the admission. Okay. 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 I got it. Oh, good. Well, good question. Any other questions? Uh, I'm sorry. I am really picky, but I need that. For example, if I study, um, mining engineering in my country, it's possible to, uh, maybe to study my MBA over there. Oh yeah, that's definitely okay. Um, so you said, did you say that you started studying engineering and you'd like to transfer over to business? Right. Right. Okay. Yeah, no, that happens quite often. Um, and that's, we actually have, um, scholarships specifically for transfer students. Let's see. Um, Um, so if we click on scholarships, there we go. So we have a transfer scholar leadership program where you would get $2,000, um, per year. Um, and that's in addition to the international scholarship, um, for transfer students. So, yeah, I would encourage you to go ahead and apply for the MBA. Something to realize if you're applying for graduate school is that you will need to be accepted through the international programs office and through the graduate program. So for example, the international programs office that I work for, we will ask you for things like your visa, your passport, your transcripts, the basic things. Then the graduate school is going to ask you for other things and you'll actually each, each graduate program is different in what they ask for. So you'll come into contact with the graduate program and they'll let you know what's required. But, but yeah, that's, you could definitely come over and study business. Okay. Um, After the, maybe if you, if you apply and you are a safe university, um, after the finish the program, how long will you extend the student visa for, for work in, for work over there? That's a great question. Yeah. Um, I believe that students are able to, after they graduate, um, I believe they have, a month or two before they have to go back. Now, if you, if you have an internship, then you could stay for longer. 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 And if that internship to keep you on and a job position, then you could stay for much longer. But the person you're going to want to talk to if you have questions about internships or jobs after graduation is going to be Brenda. You'll need to email this lady right here. You'll need to email this lady right here. Her name's Brenda Hawkins. So send her an email and just ask her that question of how long can students stay after they graduate. Okay. Okay. I got it. It's so clear for me. Okay. Okay. Any other questions? Any other questions? Any other questions? Any other questions that you can have? A ver. No. No. Mm-hmm. Entonces, bueno, les voy a copiar estos sonos Facebook que nos pueden encontrar. Tanto tanto el Facebook de EducationUSA, Peru y EducationUSA, Huancayo que es mi opicina. Entonces, eh, something else you would like to say, Carmina or Amber, to finish the session? Uh, no. There's really nothing more. I would just encourage them to make sure they email me if they have any questions. And to remember that they get an application fee waiver for attending this webinar. Mm-hmm. Good. Remember that I'm happy that you also signed, fill the form for that high school. Yeah. Very happy. Yeah. Sería muy lindo verles por el campus. Mm-hmm. Okay. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos por venir. ¿En qué correo puedo hacer la consulta de manera personalizada? Eh, por favor, Mary, déjanos sus datos en el spreadsheet, eh, que está en algún sitio por ahí. Eh, a ver, los voy a volver a copiar. De repente no les ha llegado. Rellenen sus datos en ese spreadsheet. Y eso yo voy a ir a la universidad. También agradecer mucho a Richard Marín, eh, que nos ha conseguido mucho contacto con los estudiantes de la Universidad de Huánuco. Y, bueno, eh, recuerden, el 11 de junio vamos a tener también una charla con PRONAVEC para que vean la beca Presidente de la República, que es muy buena. Con eso ya hemos enviado muchachos a diferentes países. Entonces, están invitados todos ustedes. Entonces, bueno, lo que espero que suceda después de eso es que me contacten. Recuerden, EducationUSA es gratuita la ayuda para todos. Pueden contactar directamente a Amber. Carmina, quizás si puedes, probably you can put your last slide there, your contacts. Ahí tienen los contactos para Amber. Si quieren contactar directamente a la universidad o conmigo, te rellenen el spreadsheet. Entonces, muchas gracias. Entonces, eso es lo que espero. Contáctenos. Y, bueno, como les dije al comienzo, lo acaban de oír, esos diplomados van a ser online por situación de ahora. Y, como les dije al comienzo, traten de sacar ventaja de eso, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Y, traten de volver a que sea algo positivo para todos. Y, como les dije, ese diplomado puede ser lo que te lleve a ser el diferente de tu promoción. Ok. Entonces, muchas gracias. Y que tengan muy buenas noches. Bye. Thank you. Thanks to you. Thanks. Thank you. Thank you. Gracias.